Música Hola muy buenas tardes, soy Josie Zamora Soy Elizabeth Morales Y esto es Luces al Mediodía La mejor información de este jueves 6 de septiembre En entrevista con Luces del Siglo, Carlos Joaquín González Habló sobre avances y nuevos proyectos A pocos días de presentar su informe de labores El gobernador es partidario de buscar soluciones En el resultado de los números Más que en la percepción política Sobre el desempeño de sus colaboradores De igual manera, no descartó que después de su segundo informe de gobierno Podrían venir cambios en algunos miembros de su gabinete El gobernador recordó que luego de comenzar Por debajo de cero en muchos esquemas del gobierno Con mucho esfuerzo hoy El Estado ha logrado ubicarse entre los primeros lugares En el ámbito nacional en varios rubros Y mantiene un destacado avance En temas como la transparencia La lucha contra la corrupción La generación de empleos formales Y el crecimiento del turismo A pesar de la violencia y el sargazo Las 97 patrullas Que el Ayuntamiento de Benito Juárez Arrendó desde el 2017 Pasarán a ser del municipio Pues la empresa realizará la donación de esos vehículos Esto lo aseguró el presidente municipal Remberto Estrada Barba Mencionó que las patrullas Se quedan en el ayuntamiento En proceso de donación Solo las que estén en buen estado Estas se van a quedar Y van a estar al servicio De la próxima administración Aseveró el mandatario municipal El primer contrato de renta De estos vehículos Se realizó en septiembre del 2017 Y fue por tres meses Posteriormente se realizó Un segundo contrato de renta De las unidades Que venció el pasado 31 de agosto Por un periodo de 10 meses Por ese último contrato Se pagó a la empresa Grupo Empresarial Urfisa CADCB Un total de 46 millones 500 mil Es decir 4 millones 650 mil pesos mensuales Desde el 2015 En que la delegación Del Instituto Mexicano Del Seguro Social En Quintana Roo Obtuvo la licencia Para implementar La donación de órganos Y tejidos Se han realizado con éxito Un total de 43 trasplantes El delegado del IMSS Flavio Carlos Rosado Comentó que en el estado Se ha avanzado en la cultura De donación de órganos Y tejidos Esto desde que se autorizó La licencia para obtenerlo Las cirugías Tanto para la extracción Como para la transplantación Han sido coordinadas Por el equipo de procuración De órganos y tejidos Del Hospital General Regional Número 17 En esta ciudad Que gracias a la cooperación De los familiares De los donadores Colocaron 25 córneas 14 riñones 2 hígados Piel y hueso A pacientes de Quintana Roo Y Yucatán Ciudadanos exigieron El día de ayer Se aplace la aprobación Del Plan de Desarrollo Urbano De Benito Juárez A fin de que se incluya Las propuestas elaboradas Por vecinos Arquitectos Y pioneros de Cancún Sin embargo El alcalde Remberto Estrada Barba Sostiene que ésta No se frenará Carlos del Castillo Arquitecto que forma Parte del grupo inconforme Asegura que la comitiva Que realizó el nuevo plan Se le cerró la puerta A la sociedad civil organizada Adicionalmente Acusa Que el periodo En que se abrió Para que los interesados Manifiesten sus observaciones Al anteproyecto Coincidió con las fechas En que se dio a conocer Por lo que les fue imposible Revisarlo con tiempo Y elaborar documentos En donde se plasmarían Sus inquietudes Y rechazos Aunque los ciudadanos Inconformes Lanzaron ayer Una contrapropuesta Al PDU La cual contiene Recomendaciones Como la de no Sobredensificar La zona fundacional De Cancún Las autoridades municipales No han cedido Y Remberto Estrada Barba Asegura que el proceso Continuará El arribo masivo De sargazo A las playas Del estado Podrían dar un descanso A las autoridades Y hoteleros De la entidad A partir de octubre Cuando concluya La temporada de marea De la macroalga Así lo anticipó La doctora María Amparo Martínez Directora general Del Instituto Nacional De Ecología Y Cambio Climático Durante una entrevista Para un medio De la Ciudad de México La funcionaria De la Secretaría Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales Puntualizó que Con independencia De la colocación De vallas En las costas Del estado En octubre Se prevé Disminuya De modo considerable La llegada Del sargazo A las costas De Quintana Roo Actualmente Están activos Diversos programas Gubernamentales Y de la iniciativa Privada Para retirar El sargazo Acumulado En los diversos Destinos Además de que Ya se trabaja En la colocación De barreras Anti sargazo A lo largo De la línea Costera Para evitar Que llegue Hasta la playa